¿Estás buscando una rutina capilar que defina súper bien tus ondas? Pues felicidades porque has llegado al vídeo indicado Así que si quieres conseguir un resultado como este Suscríbete porque vamos a empezar Y primero lo que tenemos que hacer es limpiar nuestro cuero cabelludo ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues con un shampoo sin sulfatos Es decir, el llamado Low Poo Voy a estar usando uno de Johnson's Baby En este caso es el Gotas de Fuerza Y este lo único que va a hacer va a ser limpiarte el cuero cabelludo Sin deshidratarlo mucho, sin resecarlo mucho Y aportándote vitamina E que dará más fuerza a tu cabello Y pues se supone que como que ayuda un poco también a prevenir la caída y esas cosas No puedo afirmarlo tampoco porque pues no he notado esos cambios Ni estoy muy como... o sea no he notado nada Pero tampoco es como que haya estado muy pendiente de ver si pasa o no pasa Pero yo os digo la teoría de la vitamina E Luego también si queréis más opciones de shampoos Low Poo O de esta marca concretamente que sepáis Que aquí os estarán saliendo varias reseñas que tengo de estos shampoos ¿Vale? Este no hace mucha espumita tampoco Pero bueno, eso no significa que no limpie Me gusta bastante como limpia No te deja el pelo tampoco muy grasoso Te lo deja bastante normal y dura bastante bien ¿Vale? Una vez nos hemos limpiado el cabello Toca hidratar el cabello ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un acondicionador Puedes usar el que tú quieras Así que es el método Curly Recuerda que tiene que ser sin siliconas Sin sulfatos fuertes Y alcoholes secantes No tiene que tener tampoco ¿Vale? Recuerda que no todos los alcoholes son malos O sea están los alcoholes secantes Y los alcoholes hidratantes o grasos Y yo el que voy a estar usando Es el babosa de escala O el de aloe vera Es que vamos a hacer el número original Son las fatas, lo sé También tenéis la reseñita por aquí Os he dicho que si seguís el método Curly Bueno, no tiene que tener tales ingredientes Yo sigo el método Curly Pero bueno, tuve un dramón ¿Vale? Por eso digo que podéis ver la reseña luego Después de ver este vídeo Porque tuvimos ahí un problemita Con el producto, la marca Un poco raro todo Contiene aloe vera También tiene manteca de carité Y también tiene pantenol Y bueno, básicamente lo vamos a aplicar Con Paging Hands Vamos a desenredar el cabello De puntas a raíz Vamos a aclarar Y luego lo que vamos a hacer Es escurrir un poco el pelo No lo retorzáis Si no, estrujadlo Para que suelte el agua Y luego podéis hacer Plopping Que básicamente es usar Una toalla de microfibra O una camiseta de algodón Para ponérnosla en el pelo Bueno, ya estamos aquí Después de habernos lavado el pelo Y habernos aplicado el acondicionador Así que ahora me lo voy a quitar Y vamos a estar estilizando Boca arriba O sea, en plan Así, de pie Vale, vamos a hacernos La línea donde queramos Yo creo que me la... Ay, se me está secando el pelo Pero que flipas Ya, que rápido Habrá que mojarlo Me lo voy a hacer como Aquí un poquito en el lateral No tal y en medio Creo que me lo he hecho Más o menos bien Pues no, no mucho Voy a volver a pasármelo Vale, creo que ahora mejor Sí, creo que mejor Bueno Vamos a necesitar Pues un spray así Un mist de agua Vale, básicamente Para ir remojando el pelo Y es precisamente Lo que voy a hacer ahora Humedecerlo Para que no tenga Absolutamente nada de frizz O el menos posible Voy a desenredar un poquito Con los dedos Recordad que abajo Tenéis los links A todos los productos Que os he enseñado Y que si queréis comprar algo En Look Fantastic Pues que tenemos código también Y también tenemos código En YesStyle Que no tiene nada que ver Con este vídeo Pero también por si os interesa Comprar algo ahí Vale, más o menos Madre mía Este pelo ¿Qué le pasa aquí? Y vamos a hacer exactamente Lo mismo con el otro lado Y como hemos hecho Con este lado Vamos a hacer lo mismo Vamos a intentar desenredarlo Un poquito con los dedos También ya sabéis Que podéis suscribiros Al canal Si os está gustando También sabéis Que podéis haceros Miembros del canal Y así tener acceso Anticipado A los vídeos Antes de que se publiquen Tener acceso A todos los vídeos Del canal Sin anuncios Tendréis menciones En todos los vídeos Insignias Y emoticonos Exclusivos Además también Para los Miembros Ranchers Legendarios También tendréis Vlogs Exclusivos Todos los meses Vale, ya una vez Ya lo tenemos Más o menos desenredadito Lo que vamos a hacer Es Lo voy a desenredar Un poco mejor Vale, esto era para quitar Un poco los nudos Un poco así más en general Vamos a desenredarlo Con un peine Vamos a ir Con la crema De peina La crema que vamos a estar usando Es esta de Cativa De la línea Queratina Es como Siempre me pasa Que es como Un poco trabalenguas Un poco como No sé Un poco poema Cativa, queratina Queratina, cativa No sé Como muy pegadizo Como que suena muy bien junto O sea, no sé si me explico Yo creo Sí, no, o sea Bueno Que es una crema Muy ligerita Y que simplemente tiene Alcoholes hidratantes Que serían nutritivos Y queratina O sea, proteína Tengo reseña también Así que bueno Si la queréis ver Pues por ahí la tenéis He puesto este poquito O sea, no hace falta mucho más Y vamos a activarlo ¿Vale? Y está guay Porque así te dura mucho más también Pasa que bueno En el caso de esta O sea, como caduca en 6 meses Pues que me dure tanto Es un poco No sé si bueno o malo La verdad Es un final triste O un final feliz Pero bueno Vamos Lo voy a estar aplicando Con printing hands Con la técnica del rastrillo Un poco como me sale a mí Del cierre También te digo ¿Vale? Más o menos es la misma cantidad Activamos ¿Algo nada más os pasa Que se os entregan vuestros pelos en la mano? O sea, que asco todo Aquí lo tenemos De momento no vamos a hacer ninguna técnica No vamos a hacer scrunch No vamos a hacer finger coiling No vamos a hacer nada ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues aplicar el siguiente paso Pero antes de aplicar el siguiente paso Voy a mojar un poquito el pelo ¿Vale? Porque en mi caso Se me seca muy rápido Vale, y ahora sí Y ahora sí vendría el siguiente paso Que sería Fijar las ondas Que todavía no hay Pero ahora veréis Aplicar un gel o espuma En mi caso Voy a usar un gel Creo que es mejor Para cabellos finos Como el mío Ayuda como O sea, como que tiene una fijación más alta Entonces ayuda a mantener Los pelitos Y las ondas Como en su sitio Que no se desalboroten tanto Porque siento personalmente Que los cabellos ondulados Finitos O rizados finos Los que son más finos Se desarman un poco más fácil Aunque sí, un gel es más pesado Que una espuma Porque la espuma es más bien aire Pero yo creo que el gel En mi caso me funciona mejor ¿Vale? Yo creo que si eres fino En un cabello fino Creo que también te va a ir bien Siempre que sea un gel Que no tenga muchos ingredientes Nutritivos En plan aceites, mantecas En mi caso es este de Mercadona Pero bueno Hay muchas más opciones Que podéis conseguir Tengo un vídeo Que es mencionando geles Que son aptos para el método curly Que son más internacionales Por aquí os estaré dejando ese vídeo Por si os interesa verlo No tiene mucho Solamente tiene Creo que son polímeros Solo para Sellar el pelo y tal Y tiene pantenol Que ayuda con la fuerza O sea, le da fuerza al pelo y tal Así que vamos a echarlo Voy a hacer como un poco De printing hands Vamos a hacer Scrunch Vale, escucháis el ruidito Vale, este ruidito Es bueno O sea, cuando estoy haciendo Scrunch Lo ideal sería Que escuchéis ese ruido Porque significa que el cabello Porque significa que el cabello Está lo suficientemente húmedo ¿Vale? Como para que esté como Más hidratado Que se defina mejor también ¿Vale? Vale, entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner Como todo el pelo Hacia un lado De esta manera En la parte de atrás No quedará una línea Porque se estarán mezclando Todos los mechones ¿Vale? Entonces ahora Seguimos haciendo Scrunch Vale, ahora vamos a darle La vuelta O sea, vamos a pasarlo Hacia el otro lado Vale, ahora lo que vamos a hacer Es secarnos el pelo Pero no del todo O sea, vamos a intentar Que esté más o menos Un 50% seco ¿Qué significa eso? No lo sé Tú ves secando Y cuando digas Vale, más o menos Yo creo que le faltaría La mitad De lo que llevo ahora secando Pues ahí Maravillosa jugada Jugó magníficamente La partida entera Pues ahí Seguimos con el siguiente paso Bueno, aquí tengo El pelo secado Un 50% Yo pienso ¿Vale? Tengo el pelo Como muy poco Como muy tieso Porque no he roto el cast Evidentemente Aquí es donde más tiesito Lo tengo Porque es donde Se me ha secado antes Lo siguiente que vamos a hacer Es volver a coger Nuestro gel Y vamos a volverlo A aplicar Esta vez No tanta cantidad Porque pues ya tenemos Una buena cantidad aplicada Yo diría una cosita Así Como una capita Extra más Y lo vamos a hacer Con cuidadito ¿Vale? O sea, como un print house Pero Sin tocar mucho Podéis aplicar más En las zonas que veáis Que están un poquito Como más Como menos tiesas ¿No? O sea, como con menos gel Como con menos cast Si veis que necesitáis más Porque os habéis quedado sin gel Pues bueno Cogeis un poquito más Y aplicáis Por el otro lado Voy a limpiarme las manos Del resto del gel Lo puedes hacer con la misma Toalla de microfibra Con la que te has estado Bueno, que has estado usando En esta rutina para el pelo Esta aplicación de gel Lo que nos va a ayudar Es básicamente A tener el pelo Mucho más definido Y que además Nos dure mucho más tiempo Y ahora sí Vamos a seguir secando el pelo Hasta que esté ya 100% seco Os recomiendo que Pues os vayáis dando la vuelta O sea Secáis primero así Todo el pelo por un lado Luego giráis todo el pelo Para el otro lado Y os secáis por el otro lado Bueno, pues aquí tengo el pelo Ya completamente seco Sigue el pelo tiesísimo Por el cast Evidentemente Lo hemos acabado Te agradecería Que si has llegado hasta aquí Te suscribieras al canal Porque vamos a dar El último paso ya De la rutina Y vas a ver Que pelazo se te queda Marica Lo vas a ver Vamos a necesitar Un aceitito ¿Vale? En mi caso Que usas de cocina No hagas esto No hagas esto en tu casa O sea, usa uno Usa uno del pelo De verdad He puesto nada Dos gotitas Vale, aquí veis Os recomiendo que Empecéis Por las partes del pelo Que más duras estén Para no engrasar De más las partes Que no tienen apenas cas Con mucho cuidado No a lo loco Si empiezas a aplicar Hacer scrunch Por las puntas Mejor porque las puntas También es lo que suele estar Más seco Así que dejarás La mayor cantidad De aceitito En las puntas Para que estén hidratadas No tanto en las partes Están más superiores Que es donde Se engrasa más fácil El pelo Bueno Y aquí tenemos El pelo Después de quitar El cast Como veis Está Escuchadme Está esto Súper Súper Definido Súper definido Y tiene un brillo Y tiene un brillo También súper bonito No sé si podéis ver ahí Con la luz Que entra por la ventana Los reflejitos Que tiene En persona se ven Muchísimo más Pero muchísimo Muchísimo más Mirad este lado De aquí también Está súper Súper Definido ¿Vale? Que es la parte más De delante que tengo Mirad estos mechones De aquí Que definidos están Estos de aquí O sea mirad tío O sea Freeze Inexistente Están Súper bien La verdad No y aquí Estáis viendo el pelo Como está por detrás Creo que está súper bien Me voy a levantar un poquito Para que veáis las puntas O sea mirad Qué rizadas están Qué definidas Si quieres saber Más rutinas Aquí te estoy dejando Muchas más Para que puedas probar Ya sabes que me puedes seguir En mi TikTok Y en mi Instagram Y nos vemos en un Próximo vídeo Adiós